A continuación, vamos a resumir los acuerdos del Consejo de Gobierno de hoy, 12 de mayo. Nos acompaña hoy la consejera de Sanidad, también para dar cuenta de la situación epidemiológica y de la evolución de la crisis del colabinus en nuestro sistema sanitario. Bueno, empezamos por la Consejería de Economía y Hacienda, que aprueba 4.255.000 euros para la rehabilitación de los espacios y de los elementos urbanos del Parque Tecnológico de Huesillo. Es un asunto que llevaba coleando ya un año, se le da una solución definitiva y se le crea también una unidad de gestión para que no se vuelva a repetir esta situación de deterioro en la urbanización, los elementos urbanísticos del Parque Tecnológico de Huesillo. Es una más de las acciones desde el Gobierno de la Junta, con compromiso con nuestros polígonos tecnológicos, con su mantenimiento y su funcionamiento. La Consejería de Empleo e Industria financia con 240.000 euros la contratación de desempleados en los municipios que acogen la 25ª exposición de las áreas del hombre que llevan lux por lema. Saben ustedes que esta edición afecta a tres ayuntamientos, Sahagún, Carrión de los Condes y Burgos, y con esta subvención se pretende contratar a 24 trabajadores durante el periodo que va del 1 de junio al 30 de noviembre, pudiendo ampliarse este plazo en caso de que se prorrogue también la exposición. Se pretende contratar a personas desempleadas pertenecientes a los colectivos prioritarios como jóvenes menores de 35 años, parados de larga duración, desempleados o mayores de 45 años. La Consejería también destina 1,9 millones a apoyar la labor de las Cámaras de Comercio de Castilla y León. Es una subvención que se da anualmente y que es el Consejo de Cámaras el que distribuye la misma. Decirles que también a este respecto ya ha salido publicado, no se ha aprobado, pero ya ha salido publicada una nueva convocatoria de ayudas para fomentar la contratación estable de quienes han perdido su empleo a raíz de la COVID-19. En esta publicación de hoy, destinada a autónomos y a empresas con menos de 250 trabajadores, se va a poder contar con una subvención de hasta 10.000 euros por cada nuevo contrato indefinido. Es una continuación de la convocatoria de 2020, que ya dio empleo a 170 desempleados y que esperamos que en esta ocasión nos permita contratar a otros 150 trabajadores. La Consejería de Fomento aprueba subvenciones por valor de 112.000 euros para distintas entidades en materia de protección civil, que tienen detalladas en la nota el Grupo de Rescate Espeológico, la Asociación Provincial de Colaboración de Protección Civil de Valladolid, la Asociación de Salvamento y Rescate de Castilla y León, los miembros de protección del Barco de Ávila, la Asociación Motonieve de Urbón. Todas estas las tienen detalladas con las subvenciones en la nota de prensa. También la Junta de Fomento aprueba casi dos millones y medio para tratamientos silvícolas en la provincia de León, a contratación hasta 2024 de tratamientos preventivos de incendios forestales en montes de utilidad pública de hasta 27 municipios de la provincia. También la Consejería de Fomento y Medio Ambiente aprueba cerca de 380.000 euros para el acceso corporativo a Internet, a contratación del servicio de acceso a Internet a través de su red corporativa, a través de la cual nuestra Administración autonómica presta los servicios digitales, se comunica con los ciudadanos y utiliza los servicios disponibles en Internet. Se comunica también la emergencia de la contratación de los servicios de rescate y salvamento con medios aéreos por un total de 230.000 euros. Se aprueba una subvención de 95.000 euros al Instituto de Construcción de Castilla y León. Este instituto colabora en promover la eficiencia energética de nuestras edificaciones, en promover una construcción sostenible, en mantener el impulso, a la inspección técnica de edificios y a su conservación y en medidas de seguimiento y difusión de estrategias y planos de actuación para la eliminación y la aprobación de las consecuencias del amianto en nuestros edificios. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente aprueba subvenciones por 46.000 euros a varios ayuntamientos del Camino de Santiago y del Consejo Comarcal del Bierzo. En este año, Jacobeo, van a recibir estas subvenciones para financiar la realización de tareas de prevención, información, ayuda al peregrino a lo largo del Camino de Santiago desde octubre de 2020 hasta septiembre de 2021. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural va a invertir más de 750.000 euros en obras y caminos de la Comarca de la Moraña, en Ávila, y del municipio de Langallo, en Valladolid. Desde la Consejería de Sanidad se destinan 12 millones de euros en la limpieza de los centros de atención especializada del área de salud de Valladolid oeste para el periodo 2021-2024. También la Consejería de Sanidad contrata suministros y servicios necesarios para garantizar la actividad diaria de los centros sanitarios de León y Valencia. Tienen detallados los servicios en la nota. 300.000 euros se destinan a las universidades de Salamanca y de Valladolid para su investigación sobre el diagnóstico del cáncer hereditario. 150.000 en la Fundación del Cáncer de Salamanca y otros 150.000 a la Universidad de Valladolid con el objeto de colaborar con dichos centros en las investigaciones que llevan a cabo sobre el diagnóstico genético del cáncer hereditario. Se destinan también 30.000 euros a apoyar acciones de tres entidades de carácter sociosanitario como son la Fundación de Secretaría de Logitano, la Asociación Celíaca de Castilla y León y la Federación Castellano-Leonesa de Laringectomizados. La Consejería de Familia destina una partida de casi 900.000 euros para prestar apoyo técnico al proyecto europeo Rural Care de innovación social con un enfoque innovador para la provisión de cuidados de larga duración adaptados a nuestras personas mayores que viven en las zonas rurales en función de sus necesidades individuales. Este programa fue aprobado por la Comisión Europea en el marco del Programa de Empleo e Innovación Social y el presupuesto global para el conjunto de los socios es de 2,7 millones de euros. La subvención será de 2,2. Su ejecución se inició el 1 de octubre de 2020 y va a tener una duración de 36 meses. La gerencia de Servicios Sociales es quien coordina este proyecto y tiene como socios a la Universidad de Valladolid, a la Entidad Europea Social Network, a la Diputación Provincial de Valladolid y a la Fundación Personas. Se suprimen un total de 17 títulos de dos universidades públicas y dos privadas. La educación destina también para renovar su biblioteca digital escolar Leocil 350.000 euros para el nuevo contrato, que va a llegar a más de 190.000 estudiantes de nuestra comunidad. invierte 270.000 euros sustituir la cubierta del CEIP de Margarita Salas en Arroyo de la Encomienda. La Consejería de Cultura destina 90.000 euros a la Universidad de Burgos para el proyecto de excavación e investigación arqueopaleontológica en la Sierra de Atapuerca para esta campaña 2021. Se conceden también 326.000 euros a la Fundación de Todo de Lidia para la organización del circuito de noviadas en la comunidad. Apoyamos así también a un sector muy castigado durante la crisis del coronavirus. Y con esto finalizamos los acuerdos del día de hoy. Antes de pasar a la situación concreta, de la situación sanitaria, he de decirles que también hemos repasado la situación sanitaria y el conjunto de medidas restrictivas que aún están en vigor. Hemos quedado en esperar a ver el impacto del levantamiento, del toque de queda y del estado de alarma y ver si lo sucedido en este fin de semana y en estos días tiene un impacto en la asistencia sanitaria y tiene un impacto en los ingresos en nuestros hospitales. Hemos de decir que la situación sanitaria está mejorando, está mejorando notablemente, que la incidencia acumulada ya no refleja con exactitud, no prevé con exactitud lo que ocurre tanto en mortalidad como en cuidados intensivos, como en los ingresos, que el impacto de la vacunación ha hecho disminuir la letalidad notablemente. De hecho, no ha habido cuarta ola de exceso de mortalidad, como se puede ver en las gráficas de transparencia. Y tampoco se está observando un incremento ni en las unidades de cuidados intensivos ni en las unidades de hospitalización. Sin embargo, permanecen aún muy saturadas las unidades de cuidados intensivos. Aún ayer estábamos por encima del 25%, que saben ustedes que es lo que marca el nivel muy alto en el conjunto de la comunidad. Las unidades de hospitalización están vaciando progresivamente su saturación por el COVID, pero aún las unidades de cuidados intensivos tienen un porcentaje que les comentará luego la consejera de Sanidad, en el que destaca un… Ahí tenemos hospitales, lo van a comentar con más precisión, que más del 50% de los ingresados en cuidados intensivos son menores de 60 años. El perfil de nuestros ingresados, el perfil de la gente que está en las unidades de cuidados intensivos ha cambiado notablemente y lo que nos preocupa es saber qué va a ocurrir en los próximos diez días antes de tomar ninguna otra decisión. Nos hemos reunido con sectores afectados, vamos a reunirnos también a lo largo de esta semana con las asociaciones de turismo rural, nos hemos reunido el otro día, nos reunimos en Segovia con la hostelería, estamos en contacto permanente con estos sectores y entendemos que hay que adaptar la situación de las restricciones a la situación, a la nueva situación sanitaria y que hay que continuar en este trabajo en el que llevamos ya desde hace un año y medio en acompasar las medidas con la evolución de la situación sanitaria. Nos preocupa lo sucedido, nos preocupa la decisión tomada y el impacto que pueda tener, creo que no somos los únicos que estamos preocupados, todas las comunidades autónomas están igualmente preocupados tanto por la situación sanitaria que se puede derivar de este levantamiento de las restricciones, de este levantamiento del estado de alarma sin plan alternativo, como nos preocupa el caos legislativo en el que han dejado a este país. Quiero decir que ahora mismo hay comunidades con menos incidencia que otras que tienen toque de queda, hay comunidades que el toque de queda ha sido suspendido por sus tribunales superiores de justicia, hay unas restricciones que están en un sitio, hay otras restricciones que están en otro. Creemos que este es un caos normativo y un desbarajuste que debería de haberse evitado. Tenemos que esperar también a ver si se producen más o menos recursos y analizar también todas las decisiones que se han tomado, porque hay decisiones con respecto a reuniones en interior, decisiones con respecto al toque de queda y tenemos que ver si se va a producir o no más recursos y cómo va a quedar esta situación normativa. Parece ser, he de decir que no me sorprende que las comunidades autónomas que han visto limitadas sus restricciones por los tribunales no van a recorrer, hasta donde sabemos en este momento, ni Canarias, ni Navarra, ni el País Vasco, van a recorrer. He de decir que tampoco me sorprende, porque cualquiera que sepa un poco de este oficio entenderá fácilmente las razones. Es decir que, desgraciadamente, esto es así. Nosotros tenemos nuestra propia experiencia propia con nuestro Tribunal Superior de Justicia. Tenemos que hacer caso a lo que nos ha dicho nuestro Tribunal Superior de Justicia con respecto al toque de queda. Nosotros ya planteamos, lo hemos explicado esto varias veces, esta situación en octubre. ya se nos dijo que esto no era posible y vamos a ver qué es lo que ocurre, si finalmente hay o no hay recursos por parte de particulares o por parte de otras entidades y cómo se resuelve este asunto. En resumen, el próximo jueves, en el Consejo, analizaremos la posibilidad de un acuerdo que contemple una variación en los indicadores o en los criterios teniendo siempre en cuenta que lo primordial para nosotros es uno, salvar vidas, dos, evitar el colapso sanitario y tres, conseguir una reactivación lo más rápida, pero también lo más segura posible reactivación de la actividad que todos deseamos. Esta es la situación a día de hoy e insisto que se va a mantener hasta el próximo jueves. El próximo jueves se elaborará un nuevo acuerdo ya con los datos de incidencia o de saturación hospitalaria que se hayan derivado de las medidas tomadas por el Gobierno. Y sin más, dejo ya la palabra a la consejera. Muy buenos días. Bueno, yo lo primero que quiero hacer es comenzar hoy mi rueda de prensa reconociendo el trabajo a todos los profesionales que trabajan en nuestro sistema sanitario. Es absolutamente extraordinario el esfuerzo que llevan haciendo durante todos estos meses y que siempre la respuesta tanto desde las unidades de críticos en plantas, en urgencias, en atención primaria ha sido extraordinaria. Y todas las nuevas medidas como pueden ser la vacunación o los cribados han recibido una respuesta absolutamente magnífica de todos los profesionales. Por lo tanto, les quiero dar a todos las gracias. Pero hoy especialmente me quiero hablar de las enfermeras porque hoy es el Día Internacional de la Enfermería y desde luego no sería de recibo no ser todos muy agradecidos y que estemos todos muy reconocidos al trabajo que están haciendo nuestras enfermeras en nuestro sistema sanitario y en el resto del país en los últimos 14 meses. El año 2020, como saben ustedes, fue el año considerado el año mundial de la enfermería. Y la pandemia lo que ha venido a reforzar es nuestra creencia en la importancia que estos profesionales tienen dentro del sistema sanitario, en la atención primaria, en las vacunaciones, en el rastreo, en los cribados tanto selectivos como asistenciales, en las urgencias, en las emergencias, en las consultas, en las plantas hospitalarias y en las unidades de críticos. Con lo cual, yo hoy quiero darles un gracias absolutamente enorme a todas y cada una de ellas y ellos. También quiero hoy volver a solicitar su solidaridad. Necesitamos sangre. Necesitamos sangre de dos tipos, sobre todo, cero negativo, cero positivo, a negativo y a positivo. Y, evidentemente, para seguir manteniendo nuestra actividad tanto en las urgencias como en las plantas, como en las intervenciones quirúrgicas. Estos tipos sanguíneos son muy necesarios. Cuento con su solidaridad siempre. Nos han dado una respuesta magnífica y estoy segura que esta vez también lo harán. Contamos con ustedes. Pese a que el estado de alarma decayó la madrugada del pasado domingo, no tenemos que olvidar que la pandemia sigue estando ahí. Es decir, no, decaimiento del estado de alarma no significa decaimiento de la pandemia. El coronavirus sigue existiendo no solamente en España, sino en todo el planeta. No ha acabado, por lo tanto, la pandemia. De hecho, en estos momentos hay países como la India que poseen una situación verdaderamente dramática declarando 361.161 casos nuevos cada día y 3.754 fallecidos diarios. O Argentina y Brasil en el cono sur de América con tasas de incidencia muy elevadas. Pese a que la situación en nuestro país esté estabilizado, no podemos olvidar que el virus circula y no hay fronteras para él. Por lo tanto, es importante saber y contextualizar lo que está pasando a todos los niveles, no solamente en lo que nos pasa en Castilla y León, sino lo que pasa en España, lo que pasa en Europa y lo que pasa en el mundo. En relación a la situación epidemiológica de ayer en el país, señalar que en España, con los datos publicados de ayer, se mostraba una incidencia acumulada a 14 días de 180 casos por 100.000 habitantes con una tendencia de descenso. Castilla y León afortunadamente sigue en el mismo lugar, es decir, ocupa el número 11 en la posición de incidencia, estamos en 161 por 100.000 habitantes, pero estamos muy vigilantes porque a pesar del grandísimo esfuerzo que se está haciendo en la vacunación en esta comunidad autónoma, que yo creo que es espectacular porque tenemos a la población con mayor riesgo, la tenemos ya vacunada al menos con una dosis, lo cierto es que no conocemos aún el impacto de lo que puede significar las imágenes que todos y cada uno de nosotros tenemos en la retina sobre lo que ha sucedido después de la desaparición del estado de alarma. En relación a la incidencia semanal en Castilla y León, vemos que teníamos cuando acabó este domingo una incidencia a los siete días de 75 casos por 100.000 habitantes, podemos comprobar que todos los esfuerzos que todos hemos hecho, tanto la población como los sectores como el sistema sanitario, bueno, pues en estas cuatro últimas semanas seguíamos con el descenso. Es verdad que a una velocidad menor que olas anteriores, pero también partíamos de puntos bastante menores. La tasa de incidencia y contagio en nuestra comunidad a día de hoy seguimos en un riesgo alto a nivel global con una incidencia acumulada de 151 por 100.000 habitantes y con una tendencia ligera al descenso. Por provincias seguimos teniendo un riesgo muy alto a Burgos con una incidencia de 282, riesgo alto en Segovia que está bajando mucho en 184, León en 155, riesgo medio Palencia 147, Soria 145, Salamanca 111, Valladolid 108, Ávila 104 y Zamora 97. Hemos declarado 222 casos nuevos hoy y sigue habiendo todavía muchos casos que evidentemente todavía nos sitúan lejos de esa incidencia que podría ser aceptable y que algunos cifran en 50 por 100.000 habitantes y otros autores en 25 por 100.000 habitantes. Pero tenemos que seguir consiguiéndolo y yo creo que las medidas que entre todos podemos poner en marcha podemos ser capaces de contener la situación. La RT a nivel autonómico en estos momentos está en 0,92 y solo Zamora es la que tiene una tasa por encima de 1, está en 1,16. Si bien es cierto, como he dicho en la diapositiva anterior, pasa de parte de incidencias más bajas. A nivel de municipios tenemos en este momento 29 municipios con medidas excepcionales. Estas medidas junto con las que teníamos del estado de alarma eran eficaces porque estábamos manteniendo ese descenso y por lo tanto a pesar de todo seguimos pidiendo precaución a todos los ciudadanos. Nos podemos mover, podemos hacer una serie de cosas, pero seamos precavidos y no dejemos nunca de utilizar las medidas de protección universal que tienen que ver mucho con las relaciones sociales y con la movilidad y sobre todo con utilizar esas medidas que nos pueden de alguna manera ayudar a disminuir los contagios. En cuanto a la situación hospitalaria, en estos momentos tenemos 364 pacientes por COVID ingresados, 241 están en planta y 123 aún en nuestras unidades de críticos. este sigue siendo un punto muy frágil y un punto en el que tenemos que visualizarlo bien como algo que tenemos que seguir intentando que no haya nuevas entradas. He de decir que nuestros compañeros en general del sistema sanitario y en especial que trabajan en las unidades de críticos no entienden esa diferencia de imágenes que ellos viven todos los días salvando vidas frente a no entender que tenemos que seguir cuidando nuestra salud. Nuestros expertos clínicos nos han comentado que está viéndose un aumento como ha comentado el portavoz de ingresos en personas más jóvenes que en otras olas en las unidades de críticos. En estos momentos la media de pacientes COVID menores de 60 años ingresados en críticos es del 31% pero tenemos máximos como Segovia en el que está el 58%, Soria 57% y Salamanca el 44%. Seguimos por lo tanto teniendo muchos pacientes que están en nuestras unidades de críticos y el tiempo de estancia en la unidad de críticos es alta. Estamos ahora no hemos llegado y nuestro objetivo es intentar bajar ese 25% de presencia en las UCIs estamos en un 26% y ahora mismo estamos en niveles similares a finales de diciembre pero desde luego muy lejos de esos cuatro o cinco casos que tuvimos ingresados durante el mes de julio en el que no había estado de alarma. Por lo tanto sigue siendo muy importante a la hora de definir nuestra situación no solamente la situación epidemiológica que evidentemente es importante sino también la situación sanitaria. creemos que estas cosas no nos van a pasar a nosotros pero le pasan y le pasan a gente a gente joven también y por lo tanto tenemos que intentar contribuir en la medida de lo posible a que esto nos suceda. En relación al número de fallecidos en las últimas 24 horas ha fallecido una persona y desde luego como siempre mandamos nuestro cariño y nuestro apoyo a sus familiares. En relación a nuestra herramienta a la gran herramienta que nos concede a todos esperanza que nos dice a todos que hay un camino y hay un horizonte y esta es la vacunación. Hay que señalar que a fecha de hoy hemos inoculado ya 1.334.237 dosis y 456.538 personas ya tienen la pauta de vacunación completa. En esta semana recibimos 143.900 dosis de vacunas siendo 105.300 de Pfizer 15.600 de Moderna 16.000 de AstraZeneca y 7.000 de Janssen. Las vacunas RNA mensajeros se destinarán primordialmente a segundas dosis. Podemos comprobar cómo el suministro sigue siendo para nosotros preocupante porque es irregular y planificar en una comunidad tan grande tan amplia y tan dispensa como la nuestra en estas situaciones es compleja. Hasta ahora en los primeros 15 días de mayo vamos a recibir menos dosis de vacunas que la última quincena de abril. Esperamos que esto se corrija porque tenemos que seguir vacunando y tenemos además que poner las segundas dosis que ya se van a cumplir en 21 días para Pfizer y 28 para Moderna para muchas personas en los próximos días. Podemos observar cómo avanza la cobertura tanto en primera dosis como en segundas en los grupos de edad por encima de 50 años. De hecho, en estos momentos el 91,1% de la población de más de 60 años de la comunidad ya tiene una dosis al menos y esto para nosotros es una gran noticia. ¿Por qué? Porque siempre hemos visualizado tanto en estudios propios como en los realizados en otros países que la mortalidad tiene una clara relación con la edad y va aumentando de una manera exponencial desde los 60 años. Tener más del 90% de la población de más de 60 años con una dosis puesta es algo que evidentemente nos da cierto nivel de seguridad pero tenemos que seguir trabajando. Sabemos que la media de personas vacunadas de más de 60 años en España es el 88%, por lo tanto estamos tres puntos por encima de esa media. También el gran trabajo de todos los profesionales en los equipos itinerantes de vacunación y de los nueve puntos masivos de vacunación que están funcionando en este momento ha hecho que hemos vacunado a más de 318.000 personas entre marzo, abril y mayo y esto está permitiendo tener un gran ritmo de vacunación. Fuera de los circuitos de vacunación masiva también estamos desplegando una actividad intensa de vacunación. De hecho, se han puesto casi un millón de dosis fuera de los centros de vacunación masiva. hemos llegado a tener un récord en estos días últimos de 40.700 vacunas dosis perdón en un solo día aún así si dispusiéramos de más vacunas seríamos aún todavía más capaces de poder vacunar más y poder tener mayor ritmo pero también es verdad que esto refuerza la idea de que tenemos un gran sistema y tenemos unos grandes profesionales que son capaces de responder a estas llamadas para dar respuesta a este gran reto que es la protección de la salud de nuestra población. Ayer por la tarde se celebró una nueva sesión de la Comisión de Salud Pública y en ella se acordó seguir avanzando en la estrategia de vacunación definiendo nuevos grupos y nuevas vacunas a administrar. Se decidió vacunar con Janssen a personas de 50 a 59 años y una vez que se finalice este grupo se pasará a personas de 40 a 49 años y así sucesivamente. También esta vacuna no solamente se aplicará a aquellas personas que tienen este grupo de edad sino que aquellas en las que estén en circunstancias concretas en las que su seguimiento para la segunda dosis puede ser complicado ya sea en zonas muy lejanas ya sea por alguna patología una discapacidad grande una enfermedad mental si no estuvieran vacunados por pertenecer a estos grupos de edad aunque muchos de ellos ya están vacunados pero esta vacuna que les recuerdo que es una sola dosis desde luego ayuda a la hora de poder hacer esta cobertura mucho más fácil para las personas que poseen menor problema en cuanto a desplazamiento o seguimiento se seguirán utilizando las vacunas disponibles a excepción de hasta CNK que de momento como saben ustedes por la comisión de salud pública se desaconsejó en menores de 60 años y se acordó en el consejo interterritorial del sistema nacional de salud y como decíamos para las de seguimiento más complicado lo único que esperamos es tener un volumen mayor de vacunas de Janssen a nuestra disposición para poder seguir vacunando la semana pasada en el consejo interterritorial como ya les comenté se manifestó por parte de muchísimos consejeros el desacuerdo y la decepción por la falta de herramientas jurídicas suficientes para cuando desapareciera el estado de alarma sabemos que se sabemos y lo estamos viendo todos que se está generando un caos jurídico y que cuando se dice que tenemos muchísimas medidas las comunidades autónomas este arsenal de medidas se reducen a dos que es suspensión de la actividad sobre todo la actividad no esencial y la limitación de horarios y estas son las que nosotros modulamos según la situación que tenemos por lo tanto cuando se dice que tenemos tanto arsenal hay que saber que sin necesidad del refrendo judicial son solamente estas dos medidas y hay que decirlas si las apoyamos hay que decir claramente cuáles son desde el pasado 24 de febrero nosotros hemos repetido todas las semanas todas y cada una de las semanas la necesidad de que se reformase la ley de salud pública nacional para dar una respuesta a una situación de pandemia la legislación existente está ahí pero lo que está claro es que responde es preautonómica por lo tanto no tienen consideración la situación que tenemos en este en este momento y desde luego no responde a una situación de pandemias puede que no haya nada ninguna más ninguna pandemia más ojalá esto sea así pero desde luego sí que se necesita una ley de pandemias o una ley nueva de salud pública por otra parte es verdad que otra de las cosas que hemos defendido es la unidad de criterio a la hora de actuar en esta nueva etapa el ministerio recogió nuestra propuesta planteó la posibilidad de trabajar conjuntamente para que el semáforo se convirtiese en una orden comunicada del ministerio pero bueno hubo alguna reticencia y de momento eso yo creo que está pendiente de tomar una decisión la pandemia desde luego ha golpeado duramente a toda España ha golpeado duramente a esta comunidad y también al sistema sanitario desde luego la actividad en el sistema sanitario ha sido intensísima en el año 2020 en este año hemos hecho 14,3 millones de consultas médicas en atención primaria 14,3 millones de consultas médicas 6,7 millones de consultas de enfermería en atención primaria se han atendido 1,8 millones de urgencias en atención primaria más de 733.000 urgencias en hospitales 360.000 actuaciones por nuestro servicio de emergencias 3,36 millones de consultas externas en nuestros hospitales más de 630.000 pruebas diagnósticas más de 210.000 operaciones más de 28 millones de actos médicos hemos hecho durante el año 2020 todo ello y de todo ello el COVID ha tenido una parte importante los datos demuestran que evidentemente han tenido una parte importante en esta gran tasa de actividad en torno al 15% de las consultas de atención primaria han sido por COVID el 15% de las estancias hospitalarias han sido por COVID los pacientes críticos por COVID han supuesto el 10% del total de pacientes ingresados en estas unidades y en cifras generales el COVID ha supuesto en torno al 10% de los hospitalizados en 2020 y a esto habría que añadir el rastreo la vacunación posterior y todas las actividades en paralelo del COVID-AP el COVID-CAR etcétera etcétera no sólo hemos tenido una gran actividad pero a pesar de esta gran actividad esto ha sido un reto y también ha sido una oportunidad una oportunidad para avanzar sustancialmente en muchas áreas una de ellas son las tecnologías de la información como saben la aplicación SACIL Conecta y la carpeta del paciente han ido aumentando sus funcionalidades con el paso del tiempo en el año 2019 la carpeta del paciente facilitaba el acceso a la hoja de medicación a los informes de radiología a los informes CDR en total durante el año 2019 la carpeta del paciente recibió en el 2019 130.000 visitas durante el año 2020 con la pandemia quisimos mejorar el acceso a la información del paciente a través de la carpeta del paciente SACIL Conecta a las tres funcionalidades del año previo se añadieron el acceso a la pauta de anticoagulación a los informes de las pruebas de detección de COVID y a la historia clínica resumida en el año 2020 entre la carpeta del paciente y la aplicación de SACIL Conecta las consultas crecieron exponencialmente hasta superar 3,6 millones de consultas en el año 2021 hemos continuado mejorando estos aplicativos y se ha añadido el acceso a los partes de confirmación por incapacidad temporal a los informes de vacunación donde cada usuario puede consultar qué vacunas se le han administrado incluida la del COVID-19 y en sólo cuatro meses hemos registrado 6,71 millones de visitas lo que demuestra que cada vez más nuestros usuarios están más familiarizados y conectados a su información sanitaria vamos a seguir mejorando estas herramientas y acercando a los ciudadanos de Castilla y León su información sanitaria y a la vez mejorando la accesibilidad al sistema vamos a hacer una actualización en la PP para que se compruebe el teléfono asociado a la tarjeta y ver si este es correcto porque es clave que lo sea también quiero señalar que estamos trabajando para que durante la segunda quincena de este mes aumentemos las consultas presenciales que ya existen y las ampliemos a las consultas presenciales a demanda en atención primaria la cobertura vacunal de nuestros profesionales sanitarios y las tasas de vacunación de los pacientes más vulnerables permite ir avanzando con ciertas garantías de seguridad en un aumento de la presencialidad en nuestros centros durante la pandemia esta presencialidad que fue apoyada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y por múltiples sociedades científicas se ha visto reducida porque el objetivo era salvaguardar la seguridad de nuestros pacientes y de nuestros profesionales ahora ya podemos comenzar a revertir esta situación en estos días después de consultar a nuestros profesionales a nuestras sociedades científicas nuestras direcciones generales y los gerentes de atención primaria ya están trabajando para organizar las agendas sistemas de citación y la organización de los centros de salud la próxima semana nos acompañará en la rueda de prensa las personas responsables de este trabajo para explicar en detalle el proceso y sus tiempos quiero recordar a todos los ciudadanos que no nos encontramos en una situación de nueva normalidad seguimos teniendo el coronavirus entre nosotros quiero recordar que seguimos estando en riesgo alto con tendencia al descenso que nuestros hospitales todavía tienen más de un centenar como han visto ustedes en los datos de pacientes COVID ingresados en sus unidades de críticos es una situación distante a la situación que tuvimos en verano en la que no había estado de alarma porque en verano en el mes de julio teníamos seis casos por 100.000 habitantes y apenas teníamos pacientes ingresados en nuestros centros y en la UBI pues había cuatro a seis pacientes ingresados en nuestra UBI no podemos relajarnos en estas semanas vamos bien estamos alcanzando niveles bajos de contagio pero debemos seguir siendo muy precavidos la campaña de vacunación avanza nos protege pero también nosotros nos tenemos que seguir protegiendo hasta que consigamos la inmunidad poblacional que rompa las cadenas de transmisión el coronavirus está todavía presente entre nosotros no debemos bajar la guardia y que decaiga el estado de alarma no quiere decir que la pandemia haya finalizado ni en nuestra comunidad autónoma ni en nuestro país ni en Europa ni en todo el planeta por lo tanto quiero animar a todo el mundo a que aproveche la gran oportunidad que nos está proporcionando las vacunas quiero animar a todos los ciudadanos a que se vacunen sé que están dando todos una respuesta excepcional pero es la mejor herramienta que tenemos para frenarlo y protegernos a nosotros mismos y a nuestro entorno y acabar como siempre con las seis medidas metro y medio lavado de manos mascarilla máxima ventilación mínimo contacto social y me quedo en casa si tengo síntomas muchísimas gracias muy bien pues quedamos a su disposición hola buenos días yo quería preguntarle sobre dos aspectos aquí a la consejera que es lo que está pasando con los rastreadores tal y como ha denunciado CESIF que se han visto reducidos hablaban de ellos de 370 menos eso por un lado y luego una duda porque que es lo que va a pasar con aquellas personas que tuvieron COVID les hubiera tocado ahora ser vacunados por su rango de edad y lógicamente no han sido llamados por no haber pasado los seis meses que se da de plazo ¿va a haber una llamada a esas personas o cómo va a ser un poco el protocolo a seguir? y al vicepresidente le quería preguntar dos asuntos por un lado anunciaba ayer el secretario de Estado del reto demográfico que el día 14 hay una reunión con las comunidades autónomas para abordar el plan de medidas y la distribución económica y el presupuesto que se tiene ¿pongo en qué mira se acude desde Castilla León a esa reunión? y por otro lado ayer en el pleno del procurador de común en ese informe que se expuso bueno reconoció que la mortalidad de de los residentes en los centros residenciales los mayores tenía que ver con la no derivación a los hospitales siguen aunque con esta afirmación del procurador del común siguen planteando dudas al apoyo a esa comisión de investigación propuesta en las cortes empiezo yo bueno en relación a los rastreadores bueno primero decir que la situación que tenemos en el momento actual de incidencia acumulada no tiene nada que ver con los 1400 por 100.000 habitantes que llegamos a tener en esta comunidad y en la que necesitamos muchos rastreadores momento en el que todavía no había vacunas y ahora mismo se ha disminuido porque evidentemente la incidencia no es la de aquel momento y lo que se lo que se se está haciendo es sobre todo utilizar aquellas personas que son enfermeros en la medida que en este momento estamos poniendo en marcha que son las vacunaciones pero una vez dicho esto quiero decir que en Ávila tenemos 29 rastreadores en Burgos 47 en León 106 en Palencia 42 en Salamanca 36 en Segovia 36 en Soria 30 en Valladolid 36 en Zamora 28 es decir tenemos un total de 390 profesionales que dependen de las gerencias más 270 de las fuerzas armadas que nos llevan a 660 y si ustedes recuerdan las tasas que nos pedían en el Ministerio de Sanidad eran no llegaban a los 500 los que teníamos que poner por lo tanto se está cubriendo el rastreo de una manera espectacular y desde luego está ajustada a la situación epidemiológica que tenemos en este momento en cuanto a las personas que no pueden ser vacunadas porque no ha pasado todavía los seis meses van a ser recaptados y se les va haciendo llamamientos para que vayan acudiendo a los diferentes puntos de vacunación para que se les ponga pero desde luego lo que nosotros vamos a hacer es garantizar a todo el mundo la correcta vacunación y la correcta adaptación al plan nacional a la estrategia nacional de vacunación bien con respecto al asunto del secretario de Estado en primer lugar felicitarles quiero felicitarles a ustedes como cadena radiofónica porque han conseguido ustedes lo que yo no he conseguido decirles que yo escribía al secretario de Estado el 12 de febrero el secretario de Estado ha tenido tiempo de reunirse con la radio con la portavoz de la oposición con los miembros de su partido en otras comunidades autónomas pero no ha tenido tiempo a pesar de pasar por Valladolid de reunirse con el consejero del ramo es decir que se puede ser sectario pero que cuando uno ocupa un puesto en la administración tiene que atender sus labores y sus labores son atender a los consejeros que tienen el reto demográfico no digo que no sea su labor atender a la prensa libreme Dios ni atender al portavoz del PSOE libreme Dios pero digo que hombre que le felicito que le felicito porque ustedes consiguen cosas que yo no consigo ¿con qué ánimo vamos a ir? pues imagínenselo con el ánimo que vamos viendo cómo se hacen anuncios sin contar con los gobiernos autonómicos sólo ha habido una conferencia sectorial ni siquiera está aprobada la estrategia las inversiones perjudican cada vez más a nuestra comunidad autónoma las medidas que se toman desde los trenes desde los ferrocarriles desde las instalaciones militares todas ellas están perjudicando a nuestra comunidad y a decirle bueno nosotros vamos a atender estas cosas entre otras cosas una reunión que tenemos hoy los presidentes como ustedes saben de Castilla-La Mancha Aragón y Castilla-León y los responsables de las políticas de reto demográfico para analizar la puesta en marcha de la oportunidad que nos ha dado la Unión Europea y para analizar también nuestras propuestas nuestras propuestas están sobre la mesa nosotros ya contestamos al informe y a la estrategia como todos ustedes saben pero he de decirles que ayer volvimos a mandar una carta al secretario de Estado manifestándole nuestra más absoluta repulsa por la manera que tiene de entender su trabajo yo creo que es una falta de respeto a esta comunidad no es una falta de respeto a unos partidos es una falta de respeto a la comunidad nosotros somos el gobierno de la Comunidad Autónoma y digo yo digo yo que el secretario de Estado si tiene tiempo para acudir a un programa radiofónico en Valladolid debería de haber tenido tiempo para haberse reunido desde hace ya más de tres meses con el consejero que está encargado de estas políticas en la comunidad sobre el asunto del Pleno y del Procurador del Común mire esto es la opinión de una persona y voy a procurar mantener la tranquilidad y el respeto institucional que merece el Procurador del Común pero he de decirles que los datos están publicados que los pacientes confirmados con coronavirus de residencias 1812 fallecieron en el hospital y 1145 en las residencias estos son los datos que los datos se han pasado a la Fiscalía los de todas y cada una de las residencias por parte de la Consejería que se han abierto y cerrado procedimientos en todos los casos incluidos casos de residencias que habían sido intervenidas por nosotros que todos ellos han sido sobreseídos y que he de decir que me sorprende pero me sorprende desagradablemente que en una cosa tan seria como el informe del Procurador del Común se dé una opinión que es un comentario de un comentario ¿ha habido casos? ¿sí? ¿dónde? ¿quiénes? ¿cuándo? ¿qué números? ¿qué diferencia? Eso es lo que uno espera encontrar en un informe de una institución tan seria tan respetada como el Procurador del Común ¿en dónde? ¿quién? ¿cuándo? ¿cuántos casos? ¿qué diferencia? ¿qué incidencia? ¿en qué provincias? Porque lanzar una acusación así tiene un nombre que por respeto a la institución no voy a reproducir pero estamos deseando naturalmente acudir a esa comisión y estamos deseando también aclarar todo lo sucedido hoy mismo se ha publicado la negativa del Ministerio de Sanidad a publicar las actas de los consejos interterritoriales sin embargo donde hay que investigar es en esta comunidad que se publican las actas de los comités de expertos que se publican las actas de gobierno que se publican los datos que se publican los informes sin embargo parece ser que lo que es urgente es investigar allá donde todo se ha hecho público le insisto hoy mismo el Ministerio de Sanidad ha vuelto a negarse una vez más a publicar las actas de los consejos interterritoriales yo creo que es urgente una comisión de investigación sobre lo sucedido y creo que lo que ha sucedido ha sucedido en toda España y creo que es importante aprender de los errores pero aprender de los errores no es utilizar el dolor de las familias como instrumento político y he de decir que me sorprende es nuestra palabra pero es bastante desagradable ver la manera que tienen algunas personas de entender la política esto no lo entiende en España nadie esta situación solo se da en esta comunidad las mismas personas que apoyan esta comisión en esta comunidad no la apoyan en Castilla y la Mancha no la apoyan en Valencia no la apoyan en Aragón y no la apoyan en sitios con tasas de mortalidad de letalidad más altas con problemas prácticamente idénticos sino peores quizás podríamos pensar donde debemos investigar pues allá donde ha habido peores resultados en las últimas olas porque uno entiende que en las primeras olas tuviéramos problemas por la sorpresa pero sin embargo ha habido sitios en los que la tercera ola la tercera ha sido brutal pero esto parece ser que no interesa la utilización sectaria partidista de esta tragedia de esta tragedia para tantas familias de nuestra comunidad es probablemente en mis años dedicados a este oficio lo más deleznable lo más rastrero lo más vomitivo que he visto en mi vida si se han hablado de que los próximos jueves van a valorar cómo se adoptan las medidas y han hablado mucho sobre la incidencia sanitaria la situación sanitaria no la incidencia epidemiológica no sé si la idea es no tener tanto en cuenta el número de casos por 100.000 habitantes como si la ocupación para poder relajar las medidas y luego por otra parte no sé si en cuanto a las vacunas de AstraZeneca ha habido comunidades en las que dice que tienen paralizadas vacunas porque no hay gente para poner primera dosis pero están están pendientes los de la segunda dosis a quienes no se le puede poner no sé si aquí está ocurriendo y cuántas vacunas estarían paralizadas gracias a este respecto sobre lo que vamos a valorar lo que vamos a valorar es lo mismo que hemos valorado hasta ahora o sea cuál es qué es prioritario qué ha sido prioritario para la Junta en la toma de decisiones disminuir la mortalidad disminuir el colapso sanitario y reactivar la economía y todo ello por este orden en este momento ¿qué tenemos? tenemos una letalidad muy baja tenemos una cuarta ola que no ha producido variación en la letalidad no hay en los registros del Carlos III un incremento de mortalidad evitable por lo tanto esto en este momento está bajo control tenemos un problema de saturación hospitalaria básicamente de nuestras unidades de cuidados intensivos hay una curva descendente queremos ver si eso se mantiene y lo que vamos a hacer es manteniendo todos estos indicadores en juego darle un peso distinto e intentar que las normas se adapten también a la situación hay una situación nueva sin toque de queda también hay que valorar una razonable argumentación que nosotros hemos mantenido es no tiene sentido algunas limitaciones y algunas restricciones cuando no hay toque de queda y desplazas de un sitio a otro algunas actividades desplazas de la hostelería a los domicilios hay que ver cuál es el resultado también porque parece que mayoritariamente los tribunales de justicia han admitido la limitación del número de personas en las reuniones lo cual también vamos a valorar vamos a valorar seis recursos no a este respecto y todas estas cosas pues nos van a dar otro escenario los escenarios como hemos dicho desde el inicio de la pandemia son cambiantes nosotros nos adaptamos a los escenarios hemos ido adaptándonos hola tras hola a los escenarios y ahora hay que hacer esta nueva adaptación también teniendo en cuenta la situación de los sectores muy castigados a quienes estamos intentando ayudar con todas nuestras energías y a las que tenemos que escuchar también por tanto todas estas cosas se van a valorar esto no quiere decir que vayamos a dejar ni de fijarnos en la incidencia ni de fijarnos en la incidencia en mayores pero quiere decir que la situación de letalidad ya no se traduce recuerden ustedes que la letalidad era aproximadamente el uno y pico por ciento y que nosotros estábamos teniendo ahora trescientos casos de la semana pasada trescientos y pico cuatrocientos y nuestra letalidad diaria es una o dos personas se ha bajado notablemente se ha bajado prácticamente a la tercera parte o a la mitad entonces la situación es completamente diferente y esto también hay que tenerlo en cuenta yo tengo que contestar bueno vamos a ver no tenemos paralizadas vacunas lo que sí que tenemos es que vacunar con AstraZeneca de los 60 a los 65 años y tenemos que poner las segundas dosis por lo tanto esto es lo que tenemos que garantizar lo que sí le hemos pedido al ministerio es si AstraZeneca no se va a autorizar la vacuna por debajo de los 60 años pues evidentemente nos tienen que mandar Janssen o nos tienen que mandar otras vacunas para poder abarcar ese grupo pero nosotros no tenemos paralizadas porque las que tenemos es que sí que estamos contabilizando AstraZeneca porque no sabemos si va a seguir llegando no tenemos serias dudas de los ritmos a los que nos mandan las vacunas por lo tanto vamos a seguir poniendo las 60 a 65 años y las segundas dosis a los vacunados con esta vacuna y no sé si había más pregunta era eso en esta nueva mirada o este nuevo escenario que se abre entiendo entonces que se va a valorar lo de los 150 casos por 100.000 como punto de inflexión para cerrar el interior de la hostelería o no se va a mantener eso y luego me gustaría saber dónde han quedado un poco los expertos este comité de expertos que al principio pues prácticamente no se movía un papel sin preguntarle y que ahora pues hemos dejado de tener ninguna referencia sobre ello si se ha preguntado y si sigue funcionando el comité de expertos qué opinan de la situación y qué medidas están planteando para tener un plan B entre comillas en la comunidad si subiera la incidencia gracias bueno dónde han quedado los expertos dónde estaban se refiere a los nuestros no a las inexistentes del gobierno no a aquellos señores que no figuran su nombre en ninguna parte no a aquellos que no están se refiere a esos expertos de los que hemos publicado las actas que no han publicado los demás bien pues si se refiere a estos expertos existentes no a los inexistentes siguen estando ahí una cosa es que se reúna formalmente del comité y otra cosa es que nosotros no sigamos contando naturalmente de aquí a la semana que viene nosotros vamos a consultar con ellos a evaluar la situación por eso entre otras cosas no se toman las medidas de un día para otro entre otras cosas porque tenemos que medir los impactos por tanto es una buena pregunta dónde han quedado los expertos pero quizás no es el ámbito mejor para preguntar dónde están los expertos porque aquí sí se sabe dónde están nuestros expertos siguen estando siguen estando en activo siguen estando muy en activo están constantemente analizando la situación también internacional los estudios que aparecen sobre medicamentos bueno todo el tema relacionado con la parte quizá más clínica o más microbiológica o más virológica nuestros expertos siguen opinando y desde luego en este momento clave les hemos pedido y están elaborando un informe sobre cuál es la situación bueno con la situación que tenemos cuál es su recomendación sí que es evidente que nosotros siempre hemos utilizado varios indicadores los indicadores epidemiológicos generales incidencia acumulada a siete días a catorce días mayores de 65 años incidencia acumulada a siete días a catorce días la trazabilidad el porcentaje de positividad pero también los indicadores sanitarios y los que más nos están costando y que evidentemente generan un problema importante son los indicadores sanitarios sobre todo el tema de las unidades de críticos porque sí que es verdad que en hospitalización en planta estamos por debajo de ese 5% pero no en las UCIs que deberíamos de estar en un 25% ahora estamos en un 26% nos vamos acercando pero todavía sigue siendo ese punto de fricción también he de decir que nuestros expertos son básicamente sanitarios es decir son personas que proceden de nuestro medio y como todos están muy preocupados por lo que pueda suceder con el decaimiento del estado de alarma están muy preocupados por otra parte también nos tranquiliza el ritmo que llevamos y el porcentaje de personas en relación a 100 habitantes que tenemos vacunadas pero se les encargó recientemente el que nos hagan un informe que tendremos probablemente antes del próximo consejo de gobierno los 150 casos le insisto dependerá un poco de lo que ocurra esta semana es una de las cosas que nos planteamos no eliminar sino modificar es decir los indicadores se van a mantener porque es la manera que tenemos de seguir la epidemia pero puede que le demos más peso a la saturación puede que le demos más peso a otros asuntos o puede que dependiendo de cómo evolucione la relación entre incidencia hospitalización y mortalidad cambiemos ese parámetro numérico los parámetros son los mismos vamos a mantener el estudio de todos los parámetros lo que vamos a cambiar es el umbral donde ponemos las restricciones dependiendo de cómo evolucione en esta semana es decir nosotros estamos razonablemente optimistas a pesar del caos organizado este fin de semana razonablemente optimistas en lo que respecta a la letalidad razonablemente optimistas en lo que respecta al impacto total en hospitalización preocupados en lo que respecta a la saturación de las unidades de cuidados intensivos lo que nos preocuparía enormemente es que esto que estamos viendo con hospitales con más del 50% de los pacientes en la uvi menores de 60 años se extendiese a toda la comunidad y bajase aún más esa edad media porque lo que sería preocupante es empezar a tener las UCIs aunque tuviéramos poca hospitalización aunque no tuviéramos un colapso hospitalario pero tener en las UCIs a pacientes de 30, 40, 50 o de 20 como básicamente lo ocurrido ha afectado a un tramo de población que es este que no está vacunada pues esto es bastante razonable que mantengamos la prudencia hasta ver qué impacto tiene en este tramo de población no vacunada ahora hablan de nuevas medidas siempre han defendido mantener el semáforo esto supondría modificar la no el semáforo no se va a modificar se va a modificar lo que vienen siendo los umbrales donde 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 tomamos las decisiones extraordinarias es decir que nosotros en este momento el nivel de restricción es muy bajo siempre lo ha sido quiero decir que no hay nada más difícil que desmontar que una leyenda pero si cualquiera que compare objetivamente las restricciones en hostelería en esta comunidad y en otras en relación con la incidencia pues podría comprobarlo pero hay relato establecido que es difícil de desmontar pero lo que queremos es independientemente de los relatos de las leyendas intentar reactivar la economía en la medida de lo posible lo más rápidamente posible si vemos que la situación sanitaria continúa bajo control es decir que estamos hablando de una situación muy 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 diferente a cuando se acabó el estado de alarma el pasado año y que si miran las curvas y el número de personas ingresadas y el número de personas que había intensivos es muy superior en este caso todavía es muy superior si hay algo que ha cambiado el panorama no es la incidencia ni la saturación sino que la vacunación sí está teniendo un efecto muy decisivo en la incidencia en mayores y por tanto en la letalidad pero la situación fuera parte de la población vacunada es preocupante ¿qué es lo que tenemos que hacer? vacunar como muy bien nos explicó el presidente iba a decir Epi ayer las vacunas son el futuro la alarma es el pasado es el presente para nosotros lo que nos toca a los gobernantes es gestionar el presente no hacer este tipo de afirmaciones por llamarlo de alguna manera lo que tenemos que hacer es tener más vacunas para poder vacunar a más población si esto se da pues insisto la situación de la incidencia no se va a relacionar con la letalidad como se ha relacionado con la anterioridad y eso que no se obliga es a tomar otras decisiones insisto manteniendo los indicadores y manteniendo el semáforo y los niveles de alerta pero lo que va a variar básicamente son las restricciones adicionales restricciones del interior que son los que ahora están en vigor y además que son las que están causando un mayor daño viene el consejo de gobierno de los lunes esta decisión se va a adoptar el jueves esta decisión se va a adoptar el jueves este lunes en principio salvo catástrofe no adoptaremos decisiones adicionales ¿vale? cuando digo salvo catástrofe digo vamos a ver cómo va la incidencia estos días ¿vale? ¿judicar a las personas que el lunes salían de esa lista? no las decisiones buenas se van a mantener sí sobre la hostelería los protocolos que han presentado la asociación de hostelería de Valladolid no sé si tienen ya una respuesta que se presentó la semana pasada sobre grandes eventos banquetes comuniones eso va a formar parte del ámbito de discusión de esta semana de las medidas de las amigas y sobre el que han presentado hoy ¿sería posible reactivar el ocio nocturno que es lo que piden en ese protocolo? bueno en este el protocolo de reactivación del ocio nocturno está también marcado en el semáforo hay unos niveles de incidencia insisto lo que vamos a hablar es de las restricciones adicionales no de las restricciones por niveles y naturalmente hay un protocolo de reapertura progresiva y segura de todas las actividades incluida el ocio nocturno que es el que marca el semáforo entonces hablando del tema de la incidencia del cierre interior el lunes se va a actualizar otra vez a la expectativa de lo que pase también el jueves el lunes aquellos que estén por debajo de 150 se habrán perfecto en cuanto al ocio nocturno siguen presionando no sé si se puede especificar alguna medida o a largo plazo se va a poder reabrir no en este momento a largo plazo naturalmente que se va a poder abrir insisto como está previsto en el propio semáforo a ver el semáforo el ocio nocturno determina clarísimamente que mientras no esté la situación de normalidad el ocio nocturno tanto en nivel 1, 2, 3 y 4 está cerrado y quiero recordarles que esto fue un acuerdo unánime del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y la última el servicio de farmacovigilancia de la Universidad de Valladolid parece que detecta algún caso de herpes, toster también no sé si tenéis relacionado con la vacuna no sé si tenéis alguna alguna noticia o alguna patología que se pueda causar nueva de las vacunas después de lo que tuvimos con AstraZeneca también a ver en relación a estos temas es ahí donde trabajan también nuestros expertos para intentar detectar el perestoster ha sido una de las características que también se ha vinculado con el coronavirus que se puede vincular con la vacuna pero desde luego la relación causal no es suficiente con un solo caso para establecer que esto lo produce una vacuna una cosa es que tú lo declares en el régimen de farmacovigilancia se recoge y se sigue y en el momento que se vea si se producen más casos pues establece la relación Sí para la consejera sobre la vuelta bueno vuelta recuperar la atención presencial en los consultorios locales con esto que ha anunciado viene a reforzar un poco lo que dijo David Castaño el pasado viernes que ya anunció esta apertura y quería saber si nos puede avanzar un poco cómo va a ser si va a haber un cribado previo telefónico si todo la gente va a ir y luego ya por hacer todas las preguntas de golpe quería que el vicepresidente nos con sus críticas bueno críticas apuntes al informe del procurador del común nos aclarará si cree que el procurador del común ha entrado también en el juego deleznable del que ha hablado sobre la comisión de investigación y creo que nada más no así sobre la previsión de vacunas otras comunidades ha dicho usted que Castillo y León es muy extensa que es muy difícil planear pero Valencia ha anunciado ya que a partir del 17 de junio comenzará con el tramo de edad de 40 a 50 años si no se recibe Janssen se prevé seguir con Pfizer o un poco la previsión que tienen de fechas gracias bueno en la previsión de fechas a mí siempre esto me cuesta mucho porque si yo tuviera un número estable de vacunas recibidas pues haría todas las predicciones del mundo pero si una semana me mandan unas la semana anterior eran más la siguiente no sé cuántas me llegan pues es difícil hacer las previsiones si todo es normal probablemente podamos a mediados de junio estar también en esos bloques de edad pero todo va a depender de lo que recibamos y desde luego lo que vamos a seguir es trabajando por bloques de edad y vamos a poner la vacuna que esté disponible en ese momento si la vacuna es la de Janssen como si es la de Pfizer o la que esté disponible y autorizada para esos grupos de edad en cuanto a la primera sobre los consultorios locales y la bueno primero tengo que decir que existe la cita previa y por lo tanto quien necesite a su médico le puede tener por lo tanto la presencialidad ya existe lo que pasa lo que estamos ahora abordando es la presencialidad directa es decir esa presencialidad en la que un paciente acude directamente se han hecho muchos grupos de trabajo y hay tres grandes posturas el abrir la presencialidad pero de una manera organizada es decir que lo que sea burocrático sea resuelto por donde tiene que resolverse que es los administrativos lo que sea de enfermería resuelto por la enfermería lo que sea del médico del médico es decir que se va a organizar un poco la presencialidad esa es una primera la segunda es aquella que hay muchos profesionales que consideran bueno el que exista el filtro no tanto por el coronavirus sino por la pertinencia que puede tener saber para qué necesita una persona de una determinada consulta porque alguna se podrá resolver en siete minutos o en cinco otra necesite veinte y luego hay una tercera postura en la que bueno se dice que estamos todavía en la cuarta ola que no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar que los pacientes son frágiles y que hay que organizarlo muy bien nosotros ya hemos tomado la decisión la decisión es en esta segunda quincena abrir la presencialidad evidentemente David Castaño hace este anuncio porque lo habla con nosotros y por lo tanto estamos en esa misma línea pero les quiero decir que la próxima rueda les contaremos todo cómo lo vamos a hacer qué es lo que vamos a hacer cuál es el plan cuáles son los los plazos el objetivo es ir abriendo la presencialidad la solicitada directamente por los por los pacientes pero también estamos organizando las agendas para que todo sea de una manera más ordenado yo desde mi primera comparecencia siempre dije que lo que puede resolver un administrativo que no lo resuelva una enfermera y lo que puede resolver una enfermera que no lo resuelva el médico y el tiempo clínico de los médicos y de los profesionales hay que blindarlo de alguna manera para ser mucho más resolutivos y mucho más eficaces pero esto lo constataremos en nuestra en nuestra próxima rueda de prensa una pregunta que me hace sobre mi comentario sobre el procurador común me alegro que me haga esa pregunta porque si ha quedado una duda no me gustaría que quedase ninguna duda lo que es deleznable vomitivo repugnante es utilizar el dolor para obtener rédito político es utilizar el sufrimiento de una manera distinta aquí que en Castilla-La Mancha o aquí que en Madrid o aquí que en Aragón lo que es repugnante vomitivo y deleznable es pensar que uno puede sacar partido de la mayor tragedia de nuestra comunidad no creo que eso sea de ninguna manera la intención del procurador al hacer el informe lo que sí que digo es que el informe en este aspecto es falto de rigor falto de rigor no hay números que lo sustenten no hay casos que lo sustenten no hay evidencia que sustente una afirmación de tal magnitud porque de hecho lo que sí que hay es evidencia y en este país en tomar algunas decisiones son los jueces de que esto no es así y además hay evidencia numérica insisto de que hay 1.812 personas de residencias fallecidas en los hospitales y 1.145 en las residencias eso es lo que uno espera en un informe espera números espera evidencias espera casos concretos espera datos no espera opiniones pero no creo que en lo que respecta a esta parte del informe haya más allá nada más allá que falta de rigor deleznable vomitivo nauseabundo es lo otro ayer al final perdón por el procurador del común ayer al final del pleno creo que habló con el procurador del común supongo que hablaron de esto no sé si le traslado algo y él si le dijo algo y nos lo puede contar gracias no no le trasladé nada especial nada más que darle las gracias por el informe y me dijo si estábamos molestos y yo le contesté que que no era la molestia lo que nos preocupaba la molestia es nuestra obligación oír comentarios que a veces no nos gustan o que son incómodos a mí lo que me preocupaba es que esto no era molesto para mí era otra cosa que es lo que les estoy explicando hoy que es falta de rigor yo quería preguntar sobre dos cosas sobre las vacunas una sobre AstraZeneca si con estas 16.000 nuevas dosis que van a llegar si se van a guardar algunas de ellas sabiendo que no se sabe hasta cuánto tiempo se van a recibir si se van a guardar para esa segunda dosis si finalmente se decidiera que se aplicara y si hasta ahora se estaba haciendo si había algún tipo de stock hasta este envío de 16.000 dosis y por otro lado de Janssen si teniendo en cuenta sus características que de momento son pocas y es unidosis si se va a priorizar el medio rural las zonas más alejadas bueno empezando por esta última evidentemente las zonas más alejadas forman parte de esas circunstancias especiales que se prevé por parte de la Comisión de Salud Pública a la hora de decidir Janssen es decir que se va a tener se va a tener en cuenta sobre todo inicialmente pero se va a poner en los grupos de edad que he dicho que he dicho antes más en aquellas personas en las que haya dificultades para que hagan dos viajes cuando sea ya sea por distancia o por circunstancias personales o de patologías eso se puede se puede tener en cuenta en relación a AstraZeneca en AstraZeneca lo que estamos haciendo es efectivamente reservar dosis para intentar garantizar la segunda dosis en los mayores de 60 a 65 años que es donde estamos poniendo las de AstraZeneca Perdón Yo quería preguntarle al portavoz en relación a las encuestas que hemos conocido que se han hecho durante la pandemia un par de cuestiones una es si se han utilizado esas encuestas a la hora de tomar determinadas decisiones o no tomarlas y otra se justifica la contratación de estas encuestas para un mejor conocimiento de la reacción de la población ante la pandemia y cómo justifica eso que se cruce con el recuerdo de voto en este caso Bien sobre el primer asunto la respuesta es no pero le voy a dar una cosa que le voy a dejar completamente tranquila es que ni las conocía la consejera es decir que estas encuestas en ningún momento han entrado a formar parte de la toma de decisiones pero yo creo que es bastante razonable que cuando alguien gobierna sepa cómo está la población sobre todo cuando está sufriendo una tragedia como esta ¿por qué se cruzan los datos? hombre esto creo que lo sabe usted y lo saben todos los que están aquí para saber que la muestra de población es fiable es una cosa evidente que esto es de primero de encuestas es decir cómo tienes que saber si la muestra representa a la población una de las cosas es que el recuerdo de voto encaje con los votos emitidos porque si no te encajan si la gente tiene más recuerdo de voto de un partido que de otro probablemente la muestra no es una buena muestra eso forma parte de la selección de la muestra volviendo al tema de los municipios con restricciones en Aranda de Duero ya han anunciado que lo van a denunciar en los tribunales ellos argumentan que los positivos se concentran en el convento de cerca de me parece que es la aguilera que está a unos 10 kilómetros no sé si se plantean confinar pues por estas zonas más pequeñas donde se registren brotes insisto que esta es una de las cosas que están en juego que se pueden tomar decisiones de confinamientos municipales perimetrales ya lo hicimos el verano pasado sobre la decisión de acudir a la justicia no puedo decir otra cosa que lo que digo vez tras vez en estos casos la justicia es una garantía es un derecho y hacen bien quienes entienden lesionados sus derechos en acudir a la justicia porque para eso estamos en un estado de derecho también he de decirles que se ha acudido a la justicia por estas limitaciones en reiteradas ocasiones durante el verano pasado y que reiteradamente la justicia no se ha dado la razón pero me parece vamos a decir no puede parecerme otra cosa que estupendamente que la gente cuando entiende lesionados sus derechos acude a la justicia lo que me parecería bien es que una vez que se ha acudido a la justicia y se ha juzgado se atendiese a lo juzgado porque insistí que es que en esta comunidad sobre el asunto de las residencias se ha ido a la justicia y se ha juzgado vamos no se ha juzgado porque es que no se ha visto causa entonces está bien acudir a la justicia pero lo que sí que pido es que luego le demos tanta importancia al fallo como al anuncio me gustaría que cuando se anuncia y se falla la importancia sea la misma porque a veces el anuncio ocupa mucho más espacio que el fallo si es importante el anuncio espero que sea igual de importante el fallo yo en este tema de Aranda bueno aparte de estar totalmente de acuerdo con lo que dice el portavoz están evidentemente en su derecho pero nosotros también estamos en la obligación de proteger y lo cierto es que estos brotes en Aranda son mixtos es verdad que hubo un brote más cerrado en una determinada institución pero también hay en la comunidad tanto es así que Aranda está creciendo de hecho tiene hoy una incidencia acumulada a 14 días de 286 y una incidencia acumulada a 7 días de 229 con una relación entre incidencia a 7 días y a 14 de 080 vamos a abrir en este momento perdón yo quería hacerle dos preguntas una no sé si en la próxima semana hasta el día 20 que determinen las nuevas medidas se va a estudiar entiendo que sí la posibilidad de que se levante la obligación de la mascarilla en situaciones al aire libre creo que la semana pasada algo se habló aquí y una segunda pregunta no sé qué opinión les merece una información que ha salido en las últimas horas en un medio aquí de Valladolid sobre la vacunación de todos los trabajadores de la Consejería de Sanidad de todas las edades gracias bueno vamos a ver yo quiero recordar una cosa y además está siendo bastante contestado dentro de mi propia consejería ellos pertenecen al grupo 3B ellos han estado trabajando para hacer posible todo lo que está sucediendo en esta comunidad autónoma y les hemos dejado los últimos con lo cual ahora mismo estamos vacunando a 3B, 3C y 6 y ellos entran y eso es así los únicos que no entrábamos ahí éramos los que nos hemos vacunado por edad y los altos cárregos que se vacunarán también por edad pero el resto de profesionales el resto de la Consejería de Sanidad que ha hecho un trabajo absolutamente inmenso días, tardes, noches fines de semana evidentemente no podemos dejarles sin vacunar entre otras cosas porque la Estrategia Nacional de Vacunas les contempla y yo estoy segura que la mayor parte de las comunidades ya están todos vacunados y luego en cuanto a la mascarilla al aire libre pues es evidente que yo también quiero decir una cosa yo creo que la mascarilla me lo han preguntado muchas veces y yo creo que ha venido para quedarse para quedarse en determinadas circunstancias ¿por qué? porque hemos visto que algunas patologías respiratorias han sido controladas por el uso de la mascarilla hemos tenido muchas menos infecciones respiratorias hemos tenido menos diarreas y menos infecciones gastrointestinales por lo tanto probablemente no sea el uso que estamos haciendo ahora en el medio de una pandemia pero a lo mejor aprendemos muchos de nosotros a lo que hacen en otras en otras culturas como puede ser la japonesa o la coreana en la que se utiliza mucho en determinadas estaciones o en determinados en determinados momentos en cuanto al aire libre pues evidentemente Sí, respecto de la mascarilla hay que decir que la mascarilla al aire libre lo que es importante como le hemos dicho desde el principio es en aquellas situaciones donde no se puede mantener la distancia de seguridad donde se producen aglomeraciones cosas que hemos visto estos días pero también quiero precisar una cosa lo que protege es la distancia distancia interpersonal en el aire libre porque hay gente que piensa que lo que protege es la existencia de una caña adelante no lo que protege es la distancia esto es lo que es importante y a propósito de la vacunación la vacunación prioritaria del personal esencial es para el mantenimiento del normal funcionamiento del Estado por eso se vacuna al personal esencial y por eso se vacuna a la policía a la policía municipal a la gente de ambulancia y tal y digo digo yo que parece esencial en el funcionamiento normal de la administración que el secretario de ese comité de expertos que si existe en esta comunidad y no existe en otras porque vacunar al secretario de un comité no existente no es esencial pero vacunar al secretario de un comité de expertos si es existente pues a mí me parece esencial y decir que se ha vacunado esta misma semana una de las personas que está en la permanente toma de decisiones durante la crisis entonces me parece de una justicia no de una justicia de un sentido común elemental he de decir que además dudo sobre algunas otras decisiones que hemos tomado sobre quién es y quién no es esencial pero sobre esto no dudo sobre la mascarilla no lo entiende muy bien se va el jueves que viene va a haber alguna no va a haber decisiones sobre la mascarilla el jueves si yo quería preguntar las dos las segundas dosis que se están poniendo ahora si se está llamando o mandando sms a los a los usuarios o si también tienen que estar pendientes de los carteles porque por ahí se puede perder gente por el camino creo yo gracias bueno en general las segundas dosis se está haciendo un llamamiento de hecho cuando y uno tiene también que estar que estar pendiente cuando te vacunan te dan un papelito te recuerdan la fecha y te dicen cuánto y tú sabes si es a las 12 semanas o si es a los 21 días o es a los a los 28 entonces en general todas las personas están están pendientes las que son vacunadas en determinados sitios por los equipos de vacunación itinerantes son captados y los que son en vacunación masiva pues se les va se les va diciendo lo que sí que quiero aprovechando su pregunta es decirles que es muy importante que cotejen la información en nuestro portal lo digo porque este fin de semana pues han circulado algunos carteles que son falsos y que no es el llamamiento que hace la Junta de Castilla y León ha sucedido en el Bierzo y por lo tanto siempre recordamos que es muy importante que comprueben la veracidad del contenido de los carteles cotejando lo que dice el portal creo que ahora ya si es posible abre ese turno de preguntas con los compañeros que nos siguen por videoconferencia vamos a iniciarlo con Beatriz Mas del diario de Ávila Beatriz adelante Hola buenos días dos preguntas en primer lugar quería saber si nos podían explicar qué es lo que está sucediendo en Ávila en cuanto a los ingresos en la UCI dado que un 44% de los pacientes ingresados están en esta unidad pero la media regional está en torno a un 30% no sé si hay alguna circunstancia particular si tiene que ver con las edades o cuál es el motivo y por otro lado quería preguntar por Arenas de San Pedro que ya lleva un mes con la hostelería cerrada el alcalde insiste en que no tiene tanto que ver con la hostelería sino que son más contagios familiares no sé si se está pensando en alguna medida gracias bueno en relación a las medidas como hemos dicho en reiteradas ocasiones van a formar parte de lo que vayamos decidiendo y lo decidamos este jueves sí que es si ustedes ven la información de los brotes hemos ido viendo que los brotes familiares han ido disminuyendo y sin embargo pero también es cierto que ha decaído la medida de los convivientes con lo cual no sabemos muy bien qué es lo que está pasando pero sin embargo estaban subiendo los brotes mixtos es verdad y lo que tenemos es que de alguna manera todos nosotros protegernos y saber que los dos grandes elementos que están en la base de los contagios es la movilidad y el contacto social por lo tanto contacto social dentro de las familias esto de ir a visitar a nuestros familiares y quitarnos la mascarilla nada más llegar no siendo convivientes habituales no lo debemos de hacer entonces esto es importante y lo que vamos a ver es bueno con este caos legislativo qué es lo que qué es lo que va a pasar en relación a esta a esta medida y la anterior era si estaba pasando algo especial en Ávila en Ávila lo que está pasando es lo que le pasa a muchos a muchos sitios y es que acumulan personas en las que la estancia media es muy alta entonces a más número de personas tengas que esté por encima de la media de la estancia media que está en 30 días pues eso hace que esté más bloqueada una UCI quiero decir también que nosotros seguimos trabajando de manera coordinada en toda la comunidad y no ha sido necesario el hacer traslados por lo tanto eso que en algún momento de alta incidencia de ingresos en la UCI hemos tenido que hacer pues ahora mismo ese tema está más tranquilo por lo tanto el tema más importante que está condicionando la UCI en Ávila es el bueno pues es verdad que de las 14 camas que tiene 12 están ocupadas y 8 de ellas están por COVID y sobre todo pues las estancias como decía son muy largas a más largas sean pues hay más posibilidad de que de que haya complicaciones los nuevos ingresos en las UCI por eso es tan importante que intentemos disminuir los contagios para no incrementar esa presión en la UCI en la Gaceta de Salamanca tenemos esta mañana a Belén Hernández cuando quieras Belén y hola buenos días yo quería saber por qué el recorte de los rastreadores ha sido mayor en el caso de la provincia de Salamanca y también si prevén que este fin de semana se van a producir reuniones como las del pasado si plantean la posibilidad de ampliar el horario de terrazas para evitar estas situaciones bueno vamos a ver Salamanca es una provincia y es una ciudad que está funcionando bien en cuanto a la disminución de incidencia acumulada la correlación que hay entre los rastreadores tiene que ver con las incidencias que tenemos vuelvo a decir lo que he contestado antes no es lo mismo el número de rastreadores que teníamos cuando teníamos 1.400 por 100.000 habitantes a los que tenemos ahora que estamos muy cerca de 150 por 100.000 habitantes por lo tanto los rastreadores se ajustan a eso y el número que tenemos de rastreadores en relación a la situación que tenemos está por encima de lo solicitado por el Ministerio de Sanidad eso por una parte y por otra parte lo que también estamos haciendo es el esfuerzo máximo en la vacunación por lo tanto si el rastreo no es tan necesario porque la incidencia así nos lo aconseja y en Salamanca es así pues evidentemente a esas profesionales están trabajando donde ahora mismo son muy importantes que es en la vacunación para explicarlo con números la positividad global de las pruebas diagnósticas en Salamanca a día de hoy es del 3,84 es la más baja de toda la comunidad la tasa de incidencia a 65 años es de 20,39 que es la segunda más baja después de Ávila y en lo que respecta a la población general también es la segunda más baja por tanto es normal no hay ninguna persecución especial a la provincia que tenga menos rastreadores porque eso tiene que ver con la evolución de la incidencia que como insiste muy bien la consejera aún así el número de rastreadores está muy por encima de la media nacional y lo que se aconseja desde el ministerio sobre si tenemos previsto que va a ocurrir el fin de semana en Salamanca espero espero que no ocurra pues lo que ha ocurrido el anterior a mí me gusta ya que Salamanca abriese los telediarios pues por la belleza de la ciudad por la cantidad de cosas buenas que tiene y que no vuelva a aparecer un botellón eso es una tarea de todos es una tarea de nosotros como representantes políticos de intentar concienciar a la gente es una tarea de todos los políticos de Salamanca de intentar concienciar a la gente de lo importante que es esto pues desde el concejal de turismo hasta cualquiera y concienciarles sobre la importancia y yo creo que cuando uno pues desde los medios por ejemplo concienciar a la gente sobre la importancia de la situación ustedes mismos todos tenemos un trabajo que hacer para decirle a la población esto es importante y no hay que hacer cosas que no se deben de hacer pero yo estoy seguro que tanto los medios como el concejal de turismo pues van a trabajar para que esto no suceda damos la palabra ya a Sergio García de Soria Noticias cuando quieras hola muy buenas yo a la consejera Casado le quería pedir una valoración esta semana hemos tenido el primer día sin fallecidos en la comunidad en nueve meses supongo que la valoración es obvia y no estamos para salir de fiesta pero sí que es un poco una noticia buena después de tantos tantos meses oscuros y luego para el vicepresidente Tijera tenía dos cuestiones la primera es entiendo que si las medidas se aprueban el jueves que viene entiendo que hasta el lunes 24 no va a haber más allá de estos pueblos que salgan de los 150 y el interior de los bares hasta el lunes 24 o el martes 25 no va a haber relajación ni cambio de niveles de ninguna provincia ni nada de eso y luego también preguntarle para ver si podía ahondar un poco más en esa leyenda negra que se ha puesto sobre las restricciones de Castilla y León muchas gracias lo de leyenda negra está muy bien dicho bueno empiezo yo con Soria vamos a ver yo con Soria estoy tranquila porque desde luego es la primera comunidad en número de vacunas por 100 digo la primera comunidad primera provincia y también dentro de la comunidad y también dentro de España y probablemente dentro de Europa que más vacunas tiene por 100 habitantes por lo tanto teniendo en cuenta que está claramente establecida la relación entre la vacunación de nuestras personas mayores el porcentaje de personas mayores que había en Soria pues esto es una muy buena noticia lo que pasa es que tener un solo día cero fallecidos a veces esto funciona en dientes de sierra me encantaría que hubiera pues muchos días seguidos en los que no hay ningún ningún fallecido más porque eso sería una una noticia excelente pero bueno yo quiero decir que estoy muy contenta con con la situación de cobertura vacunal por encima de de la de 60 años porque lo cierto es que eso cubre y ayuda en la mortalidad y se está empezando a ver respecto a la primera pregunta depende de lo que decidamos el próximo jueves podría haber decisiones que afectasen ya ese mismo fin de semana pero va a depender un poco de lo que decidamos sobre la leyenda negra voy a intentar explicarlo porque es que en esta comunidad no se ha retocado el horario comercial en las dos últimas olas han estado abiertos todo el comercio de proximidad es que ha estado abierto todos los colegios en todo el rato después de la primera hora es que ha estado abierta la universidad es que en la última ola solo se ha limitado el interior de la hostelería y es que hay comunidades que han cerrado completamente la hostelería que han puesto horarios restrictivos a las 6 de la tarde solamente han permitido a veces dar comidas si uno mide el conjunto de las medidas restrictivas de un sitio y de otro cosa que no hemos hecho nosotros ha hecho el país por poner un medio poco sospechoso de ser afín a los partidos del gobierno de este gobierno quiero decir pues nos ha colocado donde nos ha colocado y no es en los más restrictivos los décimos número 11 número 10 si yo no recuerdo no recuerdo más y insisto es un medio poco sospechoso de sernos favorables esta es la realidad pero es que hay otra manera de mirar la realidad que es el impacto en la caída del PIB y el impacto en la caída y en la evolución del empleo y tampoco estamos por debajo de la media y estamos mejor que otras comunidades que presumen de otras cosas pero la realidad y si uno ve los datos de empleo de los dos últimos meses pues es la realidad y los datos del PIB pues son la realidad y para ponerlo claro la realidad más evidente es que según dice el gobierno los fondos react se les han dado a aquellos que más han sufrido económicamente y a los que más impacto en la economía han tenido y a nosotros nos han dado los que menos debe ser que somos los que mejor lo hemos hecho digo yo nos quedan solo dos intervenciones y la primera de ellas va a correr a cargo de Gadea Gutiérrez del diario de Burgos cuando quieras Gadea Hola buenos días si yo quería hacer dos preguntas la primera es si con los en esa revisión de medidas que se plantean para el jueves que viene con los datos que tienen hoy los municipios de Burgos y Miranda de Ebro siempre que las cosas no vayan a peor evidentemente si la junta avalaría o aprobaría la reapertura del interior de los locales de hostelería en estos municipios y la segunda pregunta es no sé cuál es el motivo o por qué no se ha valorado en la redistribución de las vacunas que hace la comunidad la incidencia de cada territorio porque en el caso de Burgos es una de las provincias que menos vacunas por habitante recibe y todos sabemos que es la que peores datos tienen muchas gracias bueno ahí habría primero la estrategia de vacunación la marca es una estrategia nacional las poblaciones en que se vacuna es una estrategia nacional y nosotros no podemos salirnos de la estrategia de vacunación porque además se produciría un efecto perverso sobre otros territorios y además se podría producir un peligroso efecto llamada entonces yo creo que redistribuimos las vacunas de acuerdo a un plan nacional y a una estrategia nacional que es lo que tenemos que hacer lo que lamentamos es que nosotros podríamos ir muchísimo más rápido si tuviéramos más vacunas porque sí que hemos demostrado que nuestra capacidad de vacunar pues es muy superior porque hemos llegado a días por encima de los 40.000 vacunas diarias es más casi el 2% diario cuando la media nacional está en el 1 por debajo del 1 y nosotros hemos demostrado que podemos ir más rápido pero no podríamos hacerlo aunque entiendo la argumentación de la pregunta es decir que no es que no la entienda pero eso sería saltarse claramente la estrategia porque vacunaríamos a más jóvenes porque están en Burgos y no vacunaríamos a mayores que están en Soria y porque el porqué de la estrategia es disminuir lo más rápidamente la mortalidad por eso se dirige a segmentos de población mayor porque son los que acumulan la letalidad nuestro objetivo principal no es tanto frenar la incidencia como bajar lo más rápidamente posible la letalidad y ese es el porqué de la estrategia sobre lo que va a ocurrir en Burgos pues no lo sé porque las cifras de Burgos en este momento se las voy a decir si me permite estamos en 297 143 a 7 días pues es desde luego la semana que viene es poco probable que estuvieran por debajo de 150 pero lo que va a pasar después no lo podemos saber ni tampoco tenemos decidido exactamente el tipo de medidas sí me gustaría hacer un comentario al respecto de algunas cosas que se han distribuido aprovechando su pregunta por parte del sector de la hostelería en Burgos que es una gráfica sobre la incidencia y las medidas que me ha parecido una medida excepcional es decir me la han pasado hoy y es decir que me ha gustado mucho porque ahí se ve perfectamente que durante el mes de marzo hay un crecimiento progresivo del número de casos y que después cuando se instala la restricción no hay un descenso claro pero desde luego lo que no hay es más crecimiento hay una estabilización lo que ocurre con las medidas restrictivas es que si tú las vas limitando hay un momento que no son suficientes para producir una bajada y pueden llegar a mantener y tú puedes tener que tomar más medidas restrictivas cosa que no hemos querido hacer no hemos querido restringir más lo que hemos querido es en la medida de lo posible limitar el daño pero he de decirle que a mí la gráfica que yo la he visto esta mañana me gusta porque es bastante explicativa es crecimiento continuo y de repente pues la cosa deja de crecer ¿qué ocurre en Burgos? pues ocurren muchas cosas y una de las cosas que nos preocupa es que la trazabilidad es muy baja y nos preocupa que la trazabilidad sea baja es un 60% es la más baja de la comunidad porque también y eso también lo hemos sabido a través de la asociación de hostelería en una conversación que tuvimos señor La Varga y yo hay un problema en Burgos que tenemos que intentar atender como en todos los sitios industriales que hay mucha gente que no responde a las llamadas de los encargados de la trazabilidad porque quiere seguir trabajando porque donde hay muchos polígonos industriales esto nos pasa ¿no? que decir que no quiere dejar de trabajar porque se siente bien se encuentra sintomático y entonces elude elude esto y esto también tenemos que trabajarlo desde el mundo de la empresa desde el mundo del empleo lo hemos estado también hablando esta mañana pero eso es un poco la situación nosotros creemos que la situación está mejorando está bajando está bajando a buen ritmo pero aún la incidencia era muy alta también hay que tener en cuenta que Burgos y el País Vasco tienen mucha relación nos pasó nos ha pasado en todas las olas y esperamos esperamos que a medida que bajemos nosotros la incidencia y que la baje el País Vasco pues también baje en Burgos bueno yo en relación a las vacunas esta percepción que se tiene en todos los sitios de que mal estamos pues no es verdad porque se produce una redistribución de vacunas proporcional y en relación a Burgos pues hay datos que son muy muy interesantes por ejemplo la provincia que más se está vacunando después de Soria en personas de 60 a 69 años es Burgos que está con un 89,1% de personas mayores de 60 años es decir de 60 a 69 que están con una dosis comparada con la media a nivel de la comunidad autónoma que es el de 81,9 pero si vamos a mayores de 70 está con un 99,8 la media es 99,1 si vamos a mayores de 80 es 99,6 y la media es 97,9 es decir Burgos ni mucho menos es la provincia que menos en general en todas las provincias se está vacunando muy bien comparado con toda con España pero es que especialmente Burgos no es verdad y luego el otro punto que comentaba que la redistribución fuera proporcional a las incidencias pues esto evidentemente no está contemplado en la en la en la estrategia nacional lo que está contemplado es que lo hagamos así pero es que en Burgos se está haciendo muy bien vamos a cerrar el turno de preguntas de hoy con Carlos Domínguez de Ileón cuando quieras Carlos hola buenas tardes a los dos para no demorarlo mucho rápidamente por terminar de cerrar un poco la reflexión sobre la leyenda negra preguntaría el vicepresidente si no cree que pueda tener que ver el hecho de haber sido en su momento la única comunidad en la que se rebajó la medida del toque de queda a las ocho de la tarde la única de toda España contraviniendo además el acuerdo interterritorial que se había adoptado por si acaso considera que quizá eso pueda transmitir esa sensación que se tiene de mayores restricciones en Castilla y León que por lo que comentaba no han sido tales y también quería preguntarle una valoración sobre las quejas de algunas familias transmitidas por lo menos a través de Ampas y Felampas sobre la decisión de retomar el recorte horario en el inicio del curso en el mes de septiembre que en los últimos años nos había producido en ciertos niveles educativos primaria, infantil bueno pues eso dejarlo solamente en cuatro horas del mes de septiembre y no solo en el mes de junio como venía ocurriendo lo cual parece ser que provoca algunos problemas o puede provocar algunos problemas de conciliación en las familias y a la consejera respecto a la presencialidad directa que comentaba que se retomará a mediados de este mes a partir de mediados de este mes quería saber si se puede precisar si esa presencialidad también se va a garantizar no solo en centros de salud que entiendo que sí sino también en consultorios y sobre todo en consultorios rurales en aquellos sobre todo más alejados en su totalidad o si se vaya a implantar cuando se retome un poco esa normalidad el proyecto o el plan piloto el que se anunció de distribución entre consultorios de proximidad o consultorios de rurales de agrupación si se va a poner ya en marcha ese plan anunciado a finales de 2019 poco antes del inicio de la pandemia muchas gracias como esto es más concreto vamos a ver en relación a la presencialidad va a ser en toda la comunidad medio urbano y medio rural es decir esto no hace distinciones segundo elemento la cita previa es un elemento fundamental a la hora de la organización por lo tanto yo necesito que me vea un profesional y ese profesional si la cita es presencial irá a verle a su consultorio la organización del medio desde luego no tiene nada que ver con cierre de consultorios es organización del trabajo pero con la garantía absoluta de que todos y cada uno de nuestros ciudadanos en cualquier rincón va a tener su médico y su enfermera adscritos bien sobre el asunto de la leyenda negra es decir que la leyenda negra no existiría si no hubiera existido la imprenta holandesa alemana inglesa he dicho la imprenta quiero decir la leyenda negra sobre el toque de queda pues yo creo que tiene poco que ver primero porque no es no contravinimos ningún acuerdo del interterritorial como usted acaba de decir esto no se ajusta a la verdad perdóneme que se lo diga lo que contravinimos o no es el decreto de estado de alarma y su prórroga que es una cosa que no es un acuerdo del interterritorial es una cosa que es una decisión es un decreto del gobierno como usted muy bien sabe pero ya existía esa leyenda antes ya existía esa leyenda antes y yo creo que no tiene no tiene mucho que ver tiene que ver con otras cosas y con otras cosas que son muy humanas es decir que yo creo que los sectores afectados protesten y peleen porque se levanten las restricciones es una cosa humana y razonable y cuando uno pues mantiene durante toda la pandemia procura mantener el criterio procura mantener el rigor y no hace es que nosotros no hemos vencido al virus siete veces por explicarlo un poco claramente si nosotros hubiéramos vencido al virus tantas veces como lo ha vencido el presidente del gobierno pues en vez de tener la leyenda negra tendríamos la leyenda idiota yo prefiero la negra que la otra entonces bueno se suman dos cosas sectores que tienen su influencia que tienen su influencia en la sociedad en los medios que se ven afectados por medidas restrictivas y que pelean porque se levanten esas medidas restrictivas y eso es normal y es humano y es razonable pero lo que digo es que nosotros tratamos de combatir las leyendas con los datos si hay alguna obsesión que ha tenido esta junta esta administración es poner los datos y cuáles son los datos oiga mire quién ha puesto qué medidas y yo me gustaría y por eso trabajamos en este sentido pues que todos y que también los medios fuéramos separando los hechos y los datos de las opiniones porque eso es lo que proporciona un ambiente para tomar decisiones por parte de la ciudadanía más objetivos la libertad también es eso la libertad es separar la opinión de los hechos para que la gente pueda tomar sus decisiones y hacer sus juicios de valor de una manera objetiva y los hechos son qué restricciones ha habido en cada comunidad a qué sectores ha afectado y ahí nos coloca insisto nos coloca un medio respetable y poco sospechoso de ser favorable a nosotros en donde nos coloca que es en la parte baja la mitad baja del ámbito restrictivo ahí es donde hemos estado pero es verdad que quizás pues nos falta un poquito de a veces nos falta y yo en eso puedo decírselo personalmente te falta alegría o empatía o vencer al virus cada día que vienes aquí y decirle que fenomenal va todo nosotros hemos procurado decirle a la sociedad todos los días esto es una cosa importante nos estamos jugando la vida de las personas hemos procurado mantener la seriedad y la importancia del asunto porque para nosotros por encima de cualquier otra cosa insisto estaba en la vida de los ciudadanos y yo nosotros llevamos yo llevo con gusto la leyenda vamos no me pese pues hemos llegado al final muchas gracias a todos gracias a ustedes gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos